No me digan eso que me hago gala, madre, me tengo que ir a maquillaje. No, es divina. Me da plena. Cuerpaso siempre, o sea, siempre te has dedicado también al deporte, ¿no? También tiene que ver eso. Ah, eso sí, tú das siempre al ejercicio, no lo dejo el crossfit, es con mi pasión, uno de mis pasiones, y eso me da vida, me da mejor humor, porque si no, ni yo me soporto. Pero ya es hábito, ya es hábito, ya es por la noche, no puede pasar a la noche. Sí, ya es un hábito, ya, gracias a Dios, es un hábito, porque me hace mucho. Bueno, pero qué práctico, gimnasio, 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 crossfit, pues lo que suena bien. Ajá, funcional, lo que nos guste, ¿no? Oye, María, antes de preguntarte, digo, hace unos días nos preocupamos todos por la salud de Gabriel, una persona que igual como tú hace ejercicio, ¿qué opinas de todo esto tan difícil que le puso la vida? Ay, no me gustaría opinar de nadie, pregúntame, ni todo lo que quieras, porque si yo opino algo de alguien, me hago eso. Oye, Marta, pero... A todo el mundo le mando lo mejor del mundo, por supuesto, que siempre tengan salud, muchas bendiciones en su vida y les vayan. Oye, Marta, se... Se ha dedicado ahora porque muchas personas dijeron que lo pudo haber inventado, como para salvar la obra de alguna manera, porque dicen que habían 20, 30 asistentes. Perdóname que no opine, prefiero no hablar de nadie. Oye, Marta, pero fíjate que hace unos días entrevistamos a Rosal Gortis y ella dijo que en su momento, cuando, bueno, cuando tuvo esta relación con Geraldine y también cuando dejó Gabriel tu relación contigo, ella dice, ¿no?, cita que hubo un momento donde, pues, Gabriel en una entrevista dijo que el amor de su vida era Marta Julia, refiriéndose a ti, y que eso le dolió mucho en su momento, pues, ahí era el libro. Oye, Elizabeth Howard, precisamente de... ¿Hace cuántos años ya han pasado, Elizabeth Howard? Es que lo acaba de... Jamás voy a volver a hablar del tema, Betón, discúlpeme, yo los quiero mucho y les voy a hablar siempre de mí, de lo que esté pasando, pero ya ese libro está completamente cerrado de hace mucho tiempo. Pero aclarar que no hay un contrato que te haya hecho firmar Gabriel de confidencialidad. Jamás, jamás en la vida. No sé ni quién es Rosal Gortis. La mamá era así. Ay, perdón. Oye, amor, ¿y te gustaría ser aventurera? Porque anda buscando el tío para eso. Ay, yo muy suena. No me veo como aventurera, la verdad. Lo darías todo. Me encantaría tener esos dotes de bailarina y de cantante y de vedette, porque tiene que ver una vedette. Creo que necesitan una mujer que esté preparada para eso. Y yo, la verdad, creo que no soy para eso. ¿Y tendrías algún mensaje de sororidad, tal vez, para Irina, que ha recibido tanto gay? No hablo de nadie más. Perdón, disculpe. ¿Cómo vamos para cerrar el tema? Pero hoy no voy a hablar con el chiquito. No voy a hablar más del tema. Pero yo me voy porque tengo que ir a la programa. Gracias. Gracias. Gracias, Marta. Que bienvenida. Gracias.